No te vayas. Amor, escucha. Por favor, no me hagas esto. Mehmet, sal de mi camino. No puedo dejar que te vayas. Mehmet, hazte a un lado. No puedes irte de aquí. Sí puedo. ¡Gumus! ¡Gumus! ¡Gumus, vuelve! ¡Gumus! Hija. Gracias por todo. ¡Gumus! 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 ¿Por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Hijo, ¿qué sucedió? Ay, Dios mío, algo se rompió. ¿Qué es lo que se rompió? ¿Qué hiciste, hijo mío? Hijo mío. Hijo mío. Justo, fue... Gracias.